Hola bienvenidos gracias por visitar el canal en el vídeo de hoy les quiero enseñar cómo preparo mis tortillas de avena con chía en algunos países estas tortillas también se llaman chapatis o pan indio son ideales para desayunar para merendar para comer como burritos como son de avena con una tortilla está súper bien porque porque la avena es un ingrediente que tiene mucha fibra y entonces eso nos genera sensación de saciedad nos hace comer menos así que estas tortillas además de ser ricas son saludables si te gusta el vídeo no te olvides de dejar un me gusta y un comentario aquí abajo para que el canal pueda seguir creciendo y si no te suscribiste suscribite y no te pierdas ninguna de mis recetas vamos a usar 2 cucharadas de semilla de chía y vamos a agregar 4 cucharadas de agua tibia vamos a dejar esto reposando por aproximadamente media hora media hora después tiene que quedar esta consistencia vamos a llevar las semillas a la licuadora y las vamos a licuar junto con 100 mililitros de agua una vez que está licuado vamos a reservar y vamos a colocar en un recipiente dos tazas de harina de avena recuerden que la harina de avena se puede hacer triturando la avena en copos en una licuadora bueno vamos a agregar a la harina sal y vamos a agregar las semillas de chía que licuamos vamos a mezclar muy bien con una cuchara armando la masa esta masa no se va a amasar vamos a trabajarla así con la cuchara y tenemos media taza más de harina de avena que nos va a servir para ir agregando un poquito en la masa y también para ir usando cuando estiremos las tortillas si ustedes sienten que necesitan colocar más harina de avena colocan un poquito más ahora vamos a poner la masa en la mesada vamos a armar un cilindro y de ese cilindro vamos a cortar en partes primero la mitad y después de cada una de esas mitades tres partes en total vamos a obtener seis tortillas con cada una de esas partes vamos a armar unas bolitas así y las vamos a aplastar de esta forma cuando estiremos la masa las tortillas nos van a quedar bien redondas esto es muy fácil es práctica ahora ya estamos listos para estirar la masa y recuerden que esta masa no es de harina de trigo no tiene gluten es de avena entonces es una masa con menos de elasticidad tenemos que trabajarla con más cuidado y la vamos a ir estirando de a poco a mí me gusta hacer las tortillas bien finitas ya están todas listas bien estiradas y ahora las vamos a cocinar vamos a miren qué linda la masa qué bien que quedó vamos a calentar la sartén y una vez que está caliente ponemos fuego medio tirando a mínimo y vamos a colocar la tortilla la vamos a cocinar aproximadamente entre 40 y 50 segundos de un lado después vamos a dar vuelta con la mano es muy sencillo y vamos a cocinar por 40 o 50 segundos del otro lado y una vez que están listas las colocamos en un plato y ya están listas para comerlas con lo que más nos guste para hacernos unos burritos para comerlas con aderezos con ensaladas con una sopa con un guiso muchas gracias por asistir al vídeo y nos vemos en la próxima receta